Música Dios les bendiga mis queridos hermanos, mi nombre es Nixon Acosta, asisto a la congregación del municipio de Tame y soy joven, buenas nuevas, bendiciones. Hola, Dios les bendiga, soy Carmen de Legua de Tame y desde cualquier lugar del mundo soy joven, buenas nuevas. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Yelitza Gamboa, soy de Tame, Arauca y pertenezco a Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mi nombre es Isair Ramírez, soy de Tame, Arauca y soy joven, buenas nuevas. El Señor Jesús les bendiga, mi nombre es Camila Cubruco, asisto en la iglesia de Villavicencio, Ciudad Porfía y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Les saludo en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, mi nombre es Caterina Antolines, asisto aquí a la congregación en el municipio de Tame y soy joven, buenas nuevas. Dios les bendiga, me llamo Cristian Dueñas y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mi nombre es Marcela Pérez, soy de Tame, Arauca y soy joven, buenas nuevas. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Leider Andrés Ortega, soy de Porfía, Villavicencio y también soy Jóvenes Buenas Nuevas. Chao, chao. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Yudir Mina Hernández, pertenezco a la iglesia de Santa Inés y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Daniel Tegarrido, yo soy de la iglesia de Montaña de Totomo y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mi nombre es Vicky Alejandra Arango Cruz, soy de Tame y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. Buenos días, mi nombre es Fernando Cordero Rosa, soy de Sobata Boyaca y soy de Jóvenes Buenas Nuevas. Buenas tardes, Dios les bendiga, mi nombre es Flor Arango, soy de Tame Arauca y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mi nombre es Pabla Orque, soy de Tame y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Héctor Arango, soy de Pamplona y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, soy Lora Orque, soy de Tame y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. Buenas tardes, Dios les bendiga, soy Gabriel Castaño, soy de la ciudad de Yopal y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Hola a todos, soy Jóvenes Buenas Nuevas, mi nombre es Jessica Moya y soy de la iglesia de Nativa en Bogotá y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mi nombre es Rayana López, soy de Tame y soy de Tame y soy de Jóvenes Buenas Nuevas. Hola hermanos, Dios les bendiga, mi nombre es Esteban Bermúdez, vivo aquí en Tame Arauca y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Hola a todos, Dios les bendiga, mi nombre es Caterina Arango, soy de Tame y soy de Tame Arauca y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Hola, mi nombre es Ana de la Tiseña, es de Morales, soy de Tame, pero bueno, yo soy de Tame y yo soy Jóvenes Buenas Nuevas. El Señor Jesucristo le bendiga hermanos, mi nombre es Mario Caballero, les habla desde la ciudad de Yopal. Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Jessica Caballero y somos Jóvenes Buenas Nuevas. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, los saludo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Fernando Preciado, tengo 23 años de edad, soy de la ciudad de Tame y Arauca y soy Jóvenes Buenas Nuevas. Bendiciones para todos. Mi nombre es Alexandra Landines, es Stephanie Landines y somos de la iglesia Suez Andorado, Misioner Angélica Buenas Nuevas. Hola, soy Edwin Vargas, Erika Vargas, Claudia Vargas, somos de la ciudad de Arauca y somos Jóvenes Buenas Nuevas. La ciudad de Arauca y somos Jóvenes Buenas Nuevas.